El día 12 de marzo de 2024 ocurrió algo insólito, y es que Insomniac Games se le siguen filtrando material exclusivo, esta vez con un tráiler oficial de Marvel Spider-Man The Great Web, que era correspondiente al multiplayer cancelado de la misma saga. ¿Qué? ¿Qué? Hasta ahora no se sabe si iba a ser una historia canónica, un spin-off o una historia que se puede dejar a propia interpretación, o si siquiera es parte de la línea principal de los juegos. Sin embargo, se sabe que ya tenía una buena parte desarrollada al tener un avance oficial, y que iba a ser un online por temporadas con pasos de batalla, y todas esas vainas tal cual el mejor juego del mundo lo está haciendo en este momento. Me refiero a Suicide Squad Kill The Justice League. Tremenda cacada, menos 10 sobre 10 y ZZZ. Spider-Man se habría vendido como prostituta al igual que Rocksteady lo hizo con la saga Arkham, o lo que quedó de ella, y eso obviamente no iba a ser algo que la mayoría iba a recibir con los brazos abiertos. De primera, quizás sí por lo bonito que se veía, pero después... Vamos al caso. Vamos a analizar lo poco que pudimos ver en este avance para llegar a una conclusión general del tema. El clip comienza con la voz del mismísimo Judy Lowenthal, actor de Peter, narrando el cómo ama ser Spider-Man. Así vemos que claro, tendríamos nuevas skins para nuestros personajes, como este llamativo y colorido traje de Miles con su mochila. Igualmente lo más llamativo es lo siguiente. Se confirman un 100% que el juego online contaría con otras variantes de Spider-Man, que serían completamente jugables, como Ben Reilly, Spider-Woman de Gwen Stacy, con otra variante de su skin principal, y que entre uno o más Spider-Man tendríamos que detener a los villanos de la ciudad en el mismo mapa que ya hemos conocido por varios años. Lo siguiente que vemos es que podemos seguir usando las Web Wings, y que nuestros compañeros que se unen a nuestra partida estarían participando en tiempo real en las tareas asignadas. El Spider-Man principal confirma que puede jugar esta aventura en solitario, pero que lo mejor es jugarla con amigos para más diversión, lo que igual para tipos como yo sería lo ideal, ya que acostumbro a jugar solo. Así pasamos a un vistazo general de algunos Spiders que podríamos usar. Miguel O'Hara Spider-Man 2099 se suma al roster, y se confirma que por defecto podríamos usar los trajes que ya usamos en Marvel Spider-Man 2. Aquí tenemos el traje simbionte como muestra. Lo siguiente es que hacemos lo de siempre, pero en compañía de teniendo crímenes en la ciudad. Un desorden que se ve bastante divertido. Y lo otro es que se podían hacer remates en equipo, como vemos aquí a Miles y a Gwen con este tipo random en las calles. Ahora también se confirma que tendríamos batallas de jefe como en esta espectacular ilustración peleando contra un misterio en forma gigante, lo cual está espectacular debo decir. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Lo llamativo de esto es que a la derecha vemos a Cindy Moon, también conocida como Silk, haciendo equipo con los héroes. Lo que da a entender que este juego efectivamente tomaría lugar después de Marvel Spider-Man 2. Spoilers aquí. Cindy Moon aparece en una de las escenas post-creditos del segundo juego, confirmando así que en algún momento ella daría a conocer su identidad de héroe y hacer equipo con sus compañeros, siempre y cuando esta historia haya sido canon en la línea principal debo agregar y que sea la misma Cindy Moon que vimos en las escenas post-creditos, porque es un desorden... algo complicado de explicar. Pero ustedes entienden. Tranquilo, no te apresures. Y entre el roster de personajes eso no es todo, ya que el mismísimo Venom también habría sido jugable, lo que fue una sorpresa para mí, ya que solo pensaba que podríamos jugar con los héroes. Llamativo, ¿verdad? Y esto también da más fuerza a la filtración, bueno, que ya sabemos que tendríamos un juego en solitario de Venom como el Lethal Protector, o que se trata de cuando Venom se hace bueno. ¡Pues sí, ven! ¡No mames! Pero lo de ahora es lo mejor, ya que los mismísimos seis siniestros volverían a la acción y junto con todos los Spiders tendríamos que hacerles frente en varias batallas, que claro, tomando como base las del primer juego, habrían tenido una mejora considerable en esta online. Al ver los villanos que ya están muertos como Scorpion, Electro y Vulture, me hace pensar que el juego debe ser en varios universos alternativos, porque bueno, da, los muertos no reviven así de fácil. Y el mismo Peter Principal menciona a The Great Web, la cual tiene como tarea mantener todo el Spider-verso, además de que se ve el claro uso de portales que transportan a los héroes por los distintos universos arácnidos. Se ve demasiado cool. No me imagino la reacción de Miguel O'Hara a este desastre multiversal. Yo respeto a cada Spider-Man aquí. ¿Eso me incluye a mí? ¡No, tú eres ne-! Todo con tal de no alterar el canon de los juegos principales, y sea un desorden que solo tuviera la tarea de ser divertido junto con dejarnos usar trajes y ataques que ya hayamos desbloqueado en el juego principal. Se ve demasiado divertido, pero nada más. Lo último de este clip es que el Peter de Play dice que ya ha derrotado a los seis siniestros anteriormente, pero que ahora necesita ayuda de sus compañeros preguntándoles si se suman a esta aventura, por lo que nuestro Spider-Man de Play seguiría liderando a los personajes. No, realmente eres el rey de reyes. Ahora vamos a lo más reciente, y es que una vez ya tenía casi listo el video refiriéndome exclusivamente al primer tráiler junto con una conclusión, ¡pum! El día 13 de marzo se filtra un segundo tráiler oficial del multiplayer. ¿Qué? ¿Qué? Y sinceramente fue sorpresivo, nadie se esperaba algo así, porque usualmente es un solo clip el que termina filtrándose y en una calidad paupérrima, tal y como fue el tráiler de GTA VI horas antes de su estreno oficial. De este segundo tráiler también podemos sacar una que otra cosita interesante, y es que esta ilustración nos muestra que en la aventura online se sumarían nuevos villanos como Kraven y Sandman, con algunos que sinceramente no conozco sus nombres. De igual manera es lindo ver que todo mundo estaría presente en el online. ¡Qué buen servicio! Peter the Play nos dice una vez más que lo mejor es jugar con amigos, pero igual puedes hacerla de lobo solitario. Menciona a la gran red, como el Nexo, que conecta todas las historias arácnidas, y al roster de héroes se suman de manera sorpresiva Spider Girl, Spider Punk, Superior Spider-Man, Ultimate Spider-Man y Bombastic Back-Man, con su característico traje estilo 4 Fantásticos, el simpático Spider-Ham, Spider-Man Noire, y algunos que no conozco, ¿para qué voy a mentir? Lo que ya está haciendo que este multiplayer haya sido más ambicioso de lo que parecía en primera instancia. No por nada se nos mostraban estos personajes, que estoy seguro que llegaríamos a jugar, con estas variantes en algún momento. Julia Carpenter, la segunda Spider-Woman de la historia, también se añadiría a esta aventura. ¡Es demasiado! Ahora lo más interesante es que Peter una vez más nos dice que la gran red está en peligro, y que si ésta llega a colapsar, sería el fin de todos los Spiders. Todos van a morir, eso es lo que siempre dicen. Diciéndole a los demás Spider-Man que escuchen esto, que se reúnan para arreglar este problema. Por lo que se concluye que la premisa de este multiplayer es que muchos villanos de distintos universos irían al núcleo de lo que mantiene a Spider-Man intentando destruir The Great Web, liberando distintas peleas por los distintos universos. Suena demasiado genial y ambicioso, y eso sería todo de forma resumida, al menos por ahora. Ver estos avances y notar sus posibilidades me hace pensar varias cosas, como el preguntarme si en realidad el juego está cancelado del todo, porque las filtraciones están en bastante buena calidad, y además Insomniac en ya más de dos días no ha ido bajando el material, ni reportando canales quienes han resubido estos clips, tal y como lo haría cualquier desarrolladora cuyo material oculto se está dando a conocer de manera pública. ¡Sospechoso! ¡No es coincidencia! Por esto mismo igual me animé a hablar del tema mostrando este material, así que si Insomniac llega a bajar este video, ya saben qué pasó, y me comí un strike de aquellos. ¡Eres un fraude, hombre araña! Y lo otro es que esto confirma que las filtraciones de Insomniac no son solamente lo que vimos en sus planes en su línea de tiempo de 10 años más, sino que las personas que poseen este material lo van a ir filtrando de forma gradual, lo que da a entender que nada confirma que esto sea lo último que veamos en cuanto a filtraciones de la que Insomniac Games se refiere. Lamentable, pero es la realidad. Finalmente, gracias al buen un chart de Robby, se supo que gran parte de la comunidad quiere salvar este online mediante peticiones del sitio change.org, porque ya vieron los trailers y para ellos es algo que debe rescatarse. Y no sabría cómo responder a esto, porque llegando a una conclusión general al tema, siento que hicieron lo correcto al cancelarlo. ¡Nos llegan la oportunidad de vivir, maldito bastardo! Pero escúchenme, principalmente siento esto porque más allá de hacer en equipo en el juego lo que ya hacemos en los juegos principales, no veo la gran propuesta de este multiplayer. Sí, se ve muy bonito, muchos spiders, muchos villanos, muchos universos, pero más allá de conectar el multiverso, ¿qué tiene de llamativo? ¡Esa es una excelente pregunta! Si ya se sabe que habrá un DLC oficial de Marvel Spider-Man 2 con esta misma temática, y se sabe que este multiplayer sería un juego como servicio por temporada, y por ende con microtransacciones hasta para una jodida skin. Entonces, ¿para qué hacer en línea y gastar tanto dinero real? Si esto mismo es lo que haremos en un DLC oficial y con un solo gasto. Limitándose a jugar con un solo spider, claro está. Pero bueno, esa es toda la información oficial al respecto. Lo que pretendió ofrecer este juego en línea y lo que se vio en los trailers oficiales. Ahora cuéntame todas tus opiniones. ¿Hicieron lo correcto al cancelarlo? ¿Crees que realmente está cancelado? ¿Crees que los fans van a salvar este multiplayer? ¿Y de salvarse, crees que sería un éxito o un fracaso? Lo que gustes, te estaré leyendo como siempre. Entonces, esperando que te haya gustado este video, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo. ¡Ey! Si te gustó el video, te invito a dejar tu poderoso like, nivel superhéroe legendario y un bonito comentario. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Si quieres haber saludado en mi siguiente video, solo tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. ¡Hasta la próxima! ¡Jugadores!